Mixing Live, DJ Edwin Mix Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quieres ser como tú, como tú sin sentimientos No me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y con más amor, en la blanca Toda tu música favorita la escuchas con DJ Edwin Mix Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Vamos a cenar, crees que se podría Whatever you want, yo te invitaría Te quiero ver ¿Qué te gusta hacer? Dime de dónde eres Te invito a pasear, quiero conocerte No voy a parar hasta convencerte Te quiero ver Piensa en un lugar que nunca has sido Yo te llevo Dime dónde y cuándo yo me alisto Y me voy de volada Tú no sabes, pero puede ser una gran aventura Y si no te gusta, está bien Baby, aquí no pasa nada Oh, 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 oh Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en tu dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin quererme partan dos Y antes de que salga el sol, que onda el acelerador Que vaya sin frenos y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo y sin decir adiós Y sólo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Y sólo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie del amando Hace tiempo que no envío buenos días de amor Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Hoy me perdí, hoy me perdí, mi mirada cambió Cuando en tus ojos vi, papá y a todos los culos que ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Y sólo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Y sólo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Bien como ella, con cualquier estilo Se mira tan bella, fina y sencilla Tiene una mirada que puede matar Me encantaría poder admirarla toditos los días Y si me acepta el privilegio de su labio besar Hoy quiero decirte que yo puedo amarte Diario enamorarte A mí ser la envidia de muchos lugares Canciones cantarte De madrugada voy llegando y tú esperándome en la cama Me desvisto pa' ponerme la pijama Imposible no es el ruido Con todo lo que he bebido Y tú despiertas con un ¿Cómo te cuento? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no saben mis planes Si llegué tarde a la casa es porque Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas nos pasamos las horas Nos quedamos a sobras Me alegra ver que ella también le volví Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me la encontré, bailamos y le vivimos Cuando nos conocimos Me alegra ver que ella también le va bien Bailé con mi ex Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa' al mar Aprovecharé que el sol Está bien no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy vivo Mas no necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa' al mar Aprovecharé que el sol Está bien no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Sigue sonando la potencia Llegué al club con el hongo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Dime, beba Fechillo ya te paso a buscar Yo le llego a dormir a los demás Tú sabes que no le llegan Ruido de botellas Echan pan De las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando vea Su cuerpo escaparate El traje combina Con la Mercedes Estranate No hay otra forma Que ellos traten Echan Quédate Que las noches Sin ti lo E-e-e-e-e-e-elen Tengo en la mente La esposa Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Porque eres como un vicio Tan hermoso Para mí Vamos Vamos a amarnos Es que está mal Es que está mal Es que está mal Quéreme Aunque sea poquito Quéreme Porque eres como un vicio Tan hermoso Para mí Vamos 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 a amarnos Vamos a desaparecer Esfumarnos el amor Sé que entraste En mi mente Porque hoy me siento diferente Pienso en ti Necesito de ti Sé que entraste tú En mi mente Porque hoy solo quiero tenerte Solo a ti Necesito de ti Que en un futuro Podemos ser amigos Y hacer como que no viví nada contigo Desde ya te digo Paso no cuentes conmigo Mami ¿Y quién putas? Que estaré bien si te veo por ahí con otro Haciendo cosas que solo eran de nosotros Es todo o no Es todo o no Es todo o nada contigo No cuentes conmigo Lo siento pero baby Me mandaron este mundo Pa' quererte No pa' ver como con otro te diviertes Yeah Lo de nosotros es a muerte Si no suerte Lo de nosotros es a muerte Si no suerte Y me mandaron solo pa' quererte Mi amor La poción arqueña Quédate un momento Si no mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me lleva el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad Un poco tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Desde cuando allene De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo agregos Que nunca te pude Nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da De pronto en forma natural Lleno de fuego Si las forzas se marchitan Y sin tener principio Llega a su final Y ahora tal vez no puedas entender Que si me toques Se quema mi piel Y ahora tal vez No puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que ya Lo entendí Que no eres para mí Y yo Y es Imperio Norte Chiquitita Nunca me sentí Tan solo Como cuando ayer Y de pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo agregos Que nunca te pude Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da De pronto en forma natural Lleno de fuego Si las forzas se marchitan Y sin tener principio Llega a su final Y ahora tal vez Y ahora tal vez No puedas entender Que si me toques Se quema mi piel Ahora tal vez No puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que ya Lo entendí Que no eres para mí Y lloro E lloro E lloro Que lloro Que lloro Gracias por ver el video.